Y nos siguen queriendo, porque quiero más chingos, lo que nos pasa hace 15 años, que vamos, que no va a estar. Y nada, gracias a mí, espero que nos podamos ver prontito otra vez. Y ahora sí que sí, ahora sí que somos africanos, y sobre todo oeste. ¡Buenos señores! ¡Somos africanos y te vamos a dar! 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 Somos africanos y te vamos a dar 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 Somos africanos y te vamos a dar